El techo está a punto de ceder, ahí lo pueden observar claramente. Miren cómo está este techo, qué peligroso meternos. No, 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 esto se nos viene abajo en cualquier momento. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el kilómetro 80 de la Panamericana Sur. Esto pertenece a San Antonio de Cañete y hemos llegado hasta aquí porque vamos a visitar una playita que se encuentra algo escondida y además una casa que está construida en un peñasco prácticamente en el mar. La gente por aquí me comenta que hace muchos años esta casa era bastante lujosa, pero a la fecha se encuentra hecha un desastre. Hoy día vamos a explorar toda la zona para ver qué encontramos. No la hagamos tan larga y comencemos con el video. Vamos avanzando con los datos y más o menos para que se ubiquen. Hacia allá está la playa del León Dormido. Justamente hay un letrero que dice, mira, León Dormido a 300 metros. Un paradero antes del León Dormido se encuentra la playa Cerro La Virgen. Vamos a caminar un buen tramo ya que la casita que vamos buscando está para la parte de allá. Ya estamos en la parte baja y me he percatado de algo. Primero que está muy desolado. Hasta el momento no me he cruzado con nadie. Y miren en la parte de atrás, eso parece una pequeña urbanización. Todo está acercado, pero la mayoría de casas está hecha de madera. Solamente he visto una construida con material noble. Y en la parte de allá están todos los restaurantes, ¿no? Pero ahorita de verdad que no hay nadie. Y eso que estamos viernes, ¿ah? Yo supongo que es porque el verano está terminando, ¿no? Pero seguramente un sábado o un domingo sí hay personas por aquí. Hay algo bastante curioso. Hay un camino pavimentado. Ahí está. Nosotros tenemos que ir a ese peñasco. Pero antes de ir por allá, acá hay una especie de cueva. Suena fuerte, como si el mar llegara hasta ahí. A ver, a ver, a ver. Sí, en serio que suena, pero... Uy. Bueno, es pequeño nada más. Ahí termina. Todo está lleno de basura. Parece que en algún momento el agua ha llegado hasta aquí, ¿no? Porque todo está húmedo. Pensé que era una cuevita un poco más grande, ¿ah? Qué pena. Hay que continuar con nuestro recorrido. Bueno, hemos avanzado unos cuantos metros y miren a dónde hemos llegado. Como si fuera el ingreso a algún condominio. Quizás por eso es que hay esta vereda. Pero miren cómo han quedado los banquitos públicos, digámoslo de esa forma. Están todos oxidados. Y eso que esto está hecho con fierro fundido, ¿ah? La papelera, la papelera, ha hecho un desastre. Esta parte del mar, de verdad que está bien bravo. Si llegan a venir por aquí, háganlo con mucho cuidado. Porque he visto unas olas tremendas. Seguramente esa es la razón por la que muy poca gente viene por aquí. Hemos rodeado este cerro y miren lo que hemos encontrado. Han puesto esto como para que las personas no se metan. Pero, ¿qué hay detrás? A ver, vamos a intentar subir. A ver. Miren, es una cueva. ¿Por qué la habrán cerrado? Será muy peligrosa quizás. Porque se nota que todavía hay algunos pasadizos. Y también se puede ver que el suelo está húmedo. Quizás en algún momento del día esto se llene de agua, ¿no? ¡Wow! Ahí se puede observar. Todavía continúa. Ya no me puedo ir un poquito más allá porque todo está lleno de vidrios. Un mal paso y termino cortado. Nosotros hemos ingresado por allá. No sé si se llega a ver bien, pero ahí está la Panamericana Sur. Y por aquí tenemos que subir para llegar a esta casa. Pero acá hay algo bastante interesante. Miren, esas dos tuberías. No sé si me estoy equivocando, pero a mi parecer son de desagüe, ¿no? Por el diámetro, es bastante grande. A ver. Por acá. A ver, ahí está. Oh, es lástima que están ya bloqueadas. Pero si se llegan a dar cuenta, estas tuberías están hechas de concreto. Ven, ahí más. Ya casi ve mejor. Ah, ya acabo de observar, miren. Es metal recubierto con concreto. Qué interesante, pero ¿por qué dos tuberías juntas? Vamos a seguir subiendo para ver qué más hay. Miren, con lo que nos hemos cruzado, yo creo que esto, al quedar abandonado, terminó siendo un mirador, ¿no? Ahí hay un tacho de basura donde sentarnos, una pequeña baranda y desde aquí la vista es impresionante. En la parte de allá del fondo hay un club o urbanización privada, porque si se dan cuenta, no hay ninguna parte por donde podamos meternos. Bueno, pero nosotros hemos venido a eso. De aquí se puede ver lo que les mencionaba. Miren cómo está el mar. Ahí viene una laza. Wow. De verdad que es peligroso estar aquí, ¿eh? Yo quiero ingresar a esta casita. Vamos a ver si se puede. Pero de verdad que está bien peligroso. Acá han tomado las medidas de seguridad correspondientes. Miren, colocaron una especie de barrera. En la parte de allá hay otra. Pero eso no detiene el mar. Ven, vamos por acá. A ver. Ah, su madre, esta pared está bastante peligrosa. Apenas una columna la soporta. Y si no me equivoco, no es una columna, sino parece un listón de madera. A ver. Sí, sí, sí. Ahí se llega, a ver. Es que es una madera. Vamos por acá a ver qué hay. No nos vamos a acercar mucho a esta pared porque se nos viene abajo. Ahí está. Wow, qué peligroso, ¿eh? En serio, qué peligroso estar aquí. Miren el mar. ¿Cuánto tiempo tendrá abandonado? Vamos por allá. Vamos a ingresar a esa casa. Vamos a ver si se puede, ¿no? Miren lo que tenemos como sobrebase. Bloques de concreto, ¿eh? Por eso es que todavía esto está en pie. Vamos a ir un poquito más allá. Ahí está. Vamos. A ver, ¿qué hay por aquí? El techo está a punto de ceder. Ahí lo pueden observar claramente. Miren cómo está este techo. Qué peligroso meternos, ¿ah? No, no, no. Esto se nos viene abajo en cualquier momento. A ver, por aquí. Esto me parece raro, ¿ah? Me parece muy raro porque no tiene la apariencia de una casa. Entonces la gente por aquí, o al menos con los que me he cruzado de la Panamericana, como que no tienen las ideas claras. De verdad que es sumamente extraño. No le encuentro, no sé, un significado a esta construcción. Porque eso parece en dos tuberías de desagüe, pero después no hay nada más. Solo encontramos un montón de basura. Este bloque, ¿para qué habrá sido? Si se dan cuenta, las paredes tienen una especie de tornillos o pernos que sobresalen. Y en esta parte el techo ya se dio. Ahí está tirado. Wow. En serio, esto está muy, muy peligroso. Deberían demolerlo. Pero ahora vamos para la parte de atrás. La parte más difícil. Miren las olas. Ah, da miedo acercarnos, pero es parte del trabajo. Todo esto se moja cuando las olas revientan en esta parte. Miren, miren, ahí viene un olón. No, hay que movernos de aquí. A ver, vamos por acá. En esta zona. Ah, miren, se ven más tuberías. Estas, si no me equivoco, dan al mar, ¿no? Hasta por abajo se mete el agua. Y si se dan cuenta, como les decía en la introducción del video, toda esta edificación está construida sobre la peña. A ver, vamos por aquí. Ah, esto me pone nervioso porque se nota que el agua en su momento llega hasta aquí. Miren, miren. No me puedo acercar porque de verdad que esta pared en cualquier momento se me viene abajo. Pero ahí está. A ver, vamos por aquí. Ah, su madre, que da miedo, ¿ah? ¿Cómo se ve todo esto? A ver, desde este lado. Rapidito nada más. Un montón de fierros. Hay una soga ahí. Seguramente de algún pescador. Por ahí hay algún pescador donde podemos preguntarle qué era este lugar. Ese es el muro que les mencionaba hace un momento. Ese muro evita que la ola finalmente termine aquí adentro. Bueno, pero de verdad que está fea la cosa. Está fea la cosa. Es mejor movernos. Hemos retrocedido un poco. Esa es la tubería que daba para el interior de la casa. Y aquí seguramente que seguía, ¿no? Miren, tienen la misma altura. A ver, acá hay otra. Acá está la otra. Ah, de igual forma, esta continuaba y se iba hacia el mar. Qué extraño. De verdad, qué extraño. Pareciera que fuera el servicio de alcantarillado que terminaba, bueno, botando todos los desechos al agua, ¿no? Me he cruzado con un pescador y le pregunté sobre la construcción que hemos visitado hace unos minutos. Y él me comenta que eso era una antigua bomba de agua que hace muchos años atrás se extraía agua del mar y a través de unas tuberías que les mostré hace un momento las llevaban hacia ese edificio donde les quitaban un poco la sal y luego repartían a toda esta zona. Recuerden que en esta casa o bomba había unas tuberías que parten desde la orilla de la playa, ¿verdad? Todo esto. Y llegan hasta el mar. Qué lástima que proyectos así queden abandonados. También le pregunté a este pescador cuántos años que lleva así y me dice que él viene a pescar hace 20 años y todo esto ya se encontraba de esta forma. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao.